... ...es este bióxido, un potente edulcorante natural... ...que se obtiene de esta planta, la stevia, de origen paraguayo... ...una spin-off de la Universidad de Granada... ...ha iniciado el camino para construir... ...la primera fábrica de producción ecológica de stevia... ...de toda Europa. "...es el edulcorante natural más potente que hay... ...porque luego hay otros edulcorantes intensivos también... ...como la stevia, pero que son sintéticos... ...nosotros podemos decir que este extracto de stevia... ...lo que se llaman el steviol glicósido... ...que es lo que ha autorizado la Unión Europea... ...para su consumo como aditivo alimentario... ...es un aditivo que puede llegar hasta 400 veces... ...más dulce que el azúcar". Desde hace tres años la empresa Granadina... ...comercializa su propia línea de endulzantes... ...que a diferencia de otros existentes en el mercado... ...son los únicos elaborados con stevia de cultivo local... ...y no de importación, esta máquina extractora... ...pionera en Europa, es la pieza clave... ...para poder controlar todo el proceso productivo... ...es el prototipo que diseñaron para la investigación... ...en la universidad y ahora construyen una versión mejorada... ...para la futura fábrica que permitirá... ...la producción a gran escala. "...da el dulzón, la boca y demás... ...pero luego pasa por el intestino delgado sin que se absorba... ...y por tanto es cero calorías... ...y esa es la gran ventaja de la stevia". Especialmente indicada para diabéticos... ...aunque los estudios de mercado apuntan... ...que sólo un 5% de los consumidores en España... ...conocen este edulcorante... ...que se vende en farmacias y herbolarios. "...lo mejor que se vende es en formato de gota y en comprimido". "...esta llamada parece ser, según todos coinciden... ...a ser una revolución en el mundo de los edulcorantes". Porque ya es para algunos el azúcar del siglo XXI. "...no".